¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Pobladores de Tambo Grande, en Piura, realizaron una marcha para pedir que no se sancione a campesinos que destruyeron campamento minero. En tanto, en Arequipa, la minera Cerro Verde aseguró que la baja del precio del cobre no afectará a su compromiso de financiar una planta de tratamiento de agua. En otras noticias, se inundó el Hospital Regional de Puno al colapsar un sistema de cañerías, mientras que en Ayacucho, 50 heridos dejó violento enfrentamiento tras partido de fútbol de la Copa Perú. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Enlace Nacional llega a ustedes gracias a... En Piura, integrantes del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo llevaron a cabo una movilización para exigir que la justicia no sentencie a los campesinos que participaron en la destrucción del campamento de la empresa minera Manhattan en el 2001. A casi ocho años en que la población de Tambogrande se alzara en protesta contra la minera Manhattan, integrantes del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo convocaron a los campesinos para presionar a la Corte Superior de Justicia a fin de que no prospere la sentencia a 59 implicados en el ataque al campamento de dicha empresa en febrero del 2001. Hemos venido a hacer aquí un plantón al Poder Judicial y no estamos aquí planteando la absolución de ocho, de diez o de quince dirigentes y campesinos. Estamos planteando la absolución de los 59 dirigentes y campesinos que venimos siendo procesados por el abuso de la empresa minera Manhattan. Creemos nosotros que ya es tiempo que el Poder Judicial a través de la doctora Gladys Piroga se pronuncie con el archivamiento definitivo porque de no ser así estamos sospechando que detrás debe estar el Poder Político y Económico. Provisto de látigos, los manifestantes desfilaron por las calles de Piura hasta llegar a la sede del Palacio Judicial. En un lugar improvisaron un estrado en donde los principales dirigentes como el exalcalde de Tambogrande Francisco Ojeda y Quique Rodríguez, abogado del Frente, realizaron arengas en contra de la actividad minera, incluso cuando la población a través de la consulta popular optó por un modelo de desarrollo basado en el agro y no en la minería. Es cierto también que la actividad minera que se realiza de manera artesanal ha ocasionado la contaminación con cianuro y mercurio de las cuencas de los ríos donde la población y el Frente de Defensa aún no se han pronunciado. Rechazamos nosotros los decretos supremos que pretenden privatizar el agua porque quien tiene el agua tiene la vida.